Creo que es una muy linda jornada con padres, con hijos, que compartan un deporte, que sientan lo que sienten los hijos adentro de la engancha de tenis. Más que nada compartir y que la pasen muy bien en familia, ese es el objetivo del día de hoy. Sí, yo siempre digo que la práctica es por ahí mejor que la teoría en algunos casos, y creo que en este caso, haciéndolo jugar a los padres y que vean la diferencia de diferentes colores de pelota, porque cada chico juega con una pelota diferente, y ya lo están comprobando ellos. Le cuesta jugar a los que son más avanzados, ya le cuesta jugar un poco menos, pero los que recién tocan la raqueta por primera vez, con las pelotas avanzadas le cuesta mucho, y con las otras son más fáciles. Entonces es un poco el proceso que hacemos con los chicos. Y bueno, siempre la práctica es muy buena. Y también demostrarles que el tenis es un deporte muy complicado, no es tan fácil como parece desde afuera si nunca lo practicaste. Y de paso los chicos están felices jugando con los padres, quieren ganar todos los puntos con el padre, festejan. Creo que es una linda iniciativa que tomamos, es la primera vez que lo hacemos. Y bueno, creo que vamos a tener buen recibimiento. Bien, en lo que respecta al trabajo tuyo con la fundación, andan trabajando a full por muchos lugares del país. Sí, estamos trabajando muchísimo. Tenemos un lindo proyecto ahora en adelante con fundación. A nivel nacional, un poco vamos a... estamos tratando de llegar a nivel nacional. Todavía faltan algunas patitas coordinar, pero bueno, estamos muy contentos. De armar escuelas por todo. Ya armamos muchas escuelas en Santa Fe, hay ocho escuelas funcionando. Y bueno, queremos hacer un poquito más grande, extenderlo a nivel nacional. Tenemos buenos apoyos, entonces creo que podemos hacer un lindo trabajo. Estuviste viajando hace poco. ¿Dónde fue el lugar donde estuvieron charlando y armando algo? Bueno, estuvimos... ahora últimamente estuvimos en La Pampa, con un proyecto, eso con lo de nuestro tenis, viendo chicos de la región de La Pampa. Y bueno, en todos lados donde viajamos, con el equipo de nuestro tenis, vamos viendo muchos chicos, cualidades de cada región, problemas que necesita cada federación, entrenadores, padres, jugadores. En cada región tenemos distintas observaciones que vamos tomando para hacer un diagnóstico, para trabajar ya el año que viene en suplir todas las necesidades que tienen en cada región. Y bueno, eso es lo importante. Por ejemplo, en La Pampa es una región que tiene buenos jugadores, pero no está desarrollada una federación. En la tercera, no tienen competencia, y ya las motivaciones son diferentes que en otras partes del país. Entonces, en cada región se trabaja algo diferente. O promoción, o ya trabajar con chicos más avanzados, otro tipo de ejercicio, ya llegar a otro mensaje con padres, con entrenadores. Y en otras regiones que están en proceso de ir mejorando, se trabaja otro tipo de evaluaciones. Y bueno, hacer un buen diagnóstico en todo el país es el objetivo de este año. Para vos y para la gente de la fundación es muy importante también que de vez en cuando está el técnico de la selección nacional de tenis, así que de la Copa Davis. Orzanica, anda con ustedes también. Sí, el proyecto está en nuestro tenis, y Orzanica está como parte de desarrollo del tenis argentino. Trabajamos en conjunto, creo que es fundamental trabajar en conjunto. Orzanica, con su equipo de desarrollo, trabajan del ranking 1 al 20 del país, y nosotros trabajamos del 20 hacia atrás, hasta el 100, 150. No hay un número estimativo, depende de las regiones. Hay regiones más fuertes y regiones menos fuertes. Pero bueno, hay chicos que por ahí lo trabaja Daniel, con su equipo están 18 del país. Se van un poquito en el ranking, está 25, entonces lo trabajamos nosotros, entonces permanentemente tenemos que estar en contacto para ir trabajando con la mayoría de los chicos. A veces es imposible con todos, pero tratamos de hacer un seguimiento con todo de la misma manera. Desde el momento que se inició la fundación hasta hoy, nadie pensaba, ni siquiera quizás que ustedes, que armaron esta fundación para trabajar con chicos con capacidades diferentes y un montón de ayuda más para llevarlos a que todos tengan un lugar para jugar. Creo que no pensaban haber tenido ya este boom que han tenido en el país, ¿no? No, yo creo que como todo gran proyecto se nace de una charla de mates, y pasó eso en nuestra fundación, de charlar, y primero fue iniciar una escuela de tenis acá en la academia, en Roldán. Se armó, y bueno, de a poquito se fue creciendo, fuimos tirando ideas, vamos permanentemente tratando de mejorar y a la vez que tener más oportunidades para los chicos, que haya más escuelas, que los clubes abran más sus puertas, que tengan un lugar donde ellos se puedan identificar, una escuela de tenis donde sea que se identifiquen, que tengan sus propias pertenencias, y bueno, eso es lo que nosotros tratamos de trabajar. Y si podemos ir abriendo el juego, y mientras más escuelas se abran y más gente se comprometa, mucho mejor. Lo tuyo también es muy importante, teniendo en cuenta que sos padrino de una fundación aquí en Roldán, también, que los chicos vienen casi siempre, una vez por semana, a entrenar acá, así que eso te debe llenar de orgullo también, sabiendo que estás trabajando para tratar de contener a los chicos también en un deporte. Sí, padrino es poder llamar, hay muchos padrinos. Yo trato de hacer lo que puedo y al alcance que tenga para que ellos se sientan cómodos, nada más. Somos un equipo grande trabajando, cada uno son muy importantes, tanto yo como todos los que están atrás en el equipo, y nos ponen muy felices cuando ellos son felices, si no, no tiene totalmente otro objetivo aparte, entonces eso está muy bueno. La gente lo valora y eso también nos reconforta a nosotros y nos da energía para seguir luchando para ellos sobre todo. Bárbaro, ¿qué viene de ahora en más? ¿En los próximos días de septiembre o alguna otra provincia que tengan que visitar? Sí, ahora, bueno, próximamente tenemos Mar del Plata, tenemos que visitar Misiones, Tucumán, tenemos un campus muy importante en Buenos Aires con todos los chicos de las regiones del país, se concentra del 10 al 13 de octubre en Buenos Aires, justo está el Challenger, un torneo muy grande de tenis, uno de los segundos más importantes del país, y bueno, vamos a hacer una acción ahí, en el Challenger, que es justo de fila, que es uno de mi patrocinio, entonces vamos a hacer una acción y los chicos los convocamos ahí esos tres días para hacer un campus ya un poquito más avanzado, donde van a haber médicos, se le van a hacer plantillas, un montón de estudios, ya los chicos que fuimos seleccionando, que tienen mayor proyección que otros, así que bueno, estamos con un lindo trajín.